Bien, Lagarto, estamos en el corazón de una lavandería aquí en Duarte y Quiroza, el 801, porque la verdad que están trabajando a full todas y cada una de las lavanderías que hay en la ciudad de Córdoba, porque la gente ante esta humedad no tiene algunos más remedios que llevar a lavar y secar la ropa para que tengan disponibilidad, ¿no? Has tenido mucha demanda en estos días, Rocío, buen día. Buen día, sí, el fin de semana se notó bastante, muchísimo. Porque la gente ya estaba, digamos, cansada de tantos días de humedad y de llovizno. Sí, el sábado tuvimos que venir antes para sacarla a dos. Digamos que están a full, a doble, triple turno. Sí, el sábado tuvimos que venir unas horas antes para sacarlo del día. Bien, ante esta circunstancia, ¿se retoca un poquito el precio para la atención? No, seguimos con los precios. Sí, con los precios de siempre. Sí. Bien, pero la demanda se ha aumentado considerablemente. Sí, antes lo teníamos para dos horas, con muchas horas ya es para la tarde, para el día siguiente. Bien. Y viene gente de la zona y se ha sumado gente de otros sectores de la ciudad. No, generalmente son clientes que traen todas las semanas, pero sí se nota que viene mucha más gente que a semanas anteriores. ¿Han tenido que rechazar trabajo por la cantidad de ropa que tienen para secar y lavar? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, si hay gente que te lo pide para las dos horas, sí, le digo que no hay lugar, que lo pasemos para otro día, pero no, se lo llevan. ¿Cómo están los precios, Rocío? Cuéntame. Y lavado y secado, 110. Sí. Y si es solo lavado, 100. Y si es solo secado, 100. Generalmente vienen por lavado y secado. Claro. Bien. Digamos que ha venido gente con cuántos canastos. Y hay gente que trae cinco canastos, dos canastos, uno, dependiendo también. Es que es una zona bastante de estudiantes, entonces generalmente son uno. Mirá, Lagarto, están a full. Sí, qué bárbaro, y claro. Esto es una secadora. Esto es una secadora. Bien, acá esto es una... Lavadora. Claro. Y digamos que están... Uy, me cruzo delante de cámara. La gente lava y seca. Contar. Lagarto. Claro, la gente busca más secar antes que lavar en estos días, ¿no? Sí. Sí. La mayoría, sí. ¿Hay alguno que te ha pedido que le saques el olor a humedad? No, el olor a humedad no. No. Solamente lo traen para lavar directamente. ¿Colchas, acolchados? ¿Cómo es el precio? El precio depende si es de una plaza, 140, si no 160, y si es de plumo de guata de dos plazas, 220. Claro, bueno. Bueno, Lagarto, esta es la situación, entonces, de la gente que viene del canastito, es de este tamaño, ¿no? Este es el canastito que me decías el precio. 110. 110, el canastito, 110 pesos para el lavado y el secado en las lavanderías. Es más o menos el precio que se maneja en las lavanderías de la zona del centro, de Nueva Córdoba también. Bueno, Bárbaro, gracias Andy. Andy, después si tenés tiempo y pasás por alguna casa de electrodomésticos de la grande, pregúntale si no se ha incrementado la venta de secarropas o de centrifugadores, qué sé yo. Capaz que la estacionalidad o el tiempo modifica un poco el criterio de compra de la gente. Uno por ahí no tiene pensado nunca comprar un secarropa, pero llevamos unas semanas que nos están subiendo los hongos, igual, invirtamos, no sé cuánto valen secarropas. Y la postal, me parece que la postal de este fin de semana en casi todas las casas, al menos en la provincia de Córdoba, es el living, el comedor, todo con un tender, viste, la casa entera es un tender. Mi casa, y apuesto todo, mi tía. Frío no está, ese es el punto, está húmedo, pesado, no está frío. El único que sabe fue Fabio, la mole mole. Claro. No puede estar 10 días con la misma ropa, no tiene nada. Bueno, gracias.